Te enseño cómo aplicar tus contornos claros y oscuros. Voy a estar usando los Pro Liquid Cover Concealer y empiezo por el más oscuro. Y vamos a seguir la teoría de que oscuro oculta y claro realza. Entonces si tú tienes la frente chiquita, sáltate este paso porque lo que va a hacer es achicártela más. Lo ponemos en la sien para dar un efecto lift y vamos a deshacernos de esa papada difuminando hacia abajo. Ahora para dar luminosidad, yo estoy usando un corrector dos tonos más claro que mi tono de piel. Continuamos con el efecto lift y a mí me gusta colocarlo con los dedos porque siento que así tengo un poquito más de precisión. Y aquí si tienes la frente grande, sáltate este paso. Y ponemos aquí para que se nos marque aún más la quijada. Y ya que nos vemos así medio curiosonas, toca difuminar. A mí me encanta hacer esto con estos correctores porque son súper cremositos y les juro que no batallo nada para difuminarlos. Aparte de que tienen muy buena cobertura, se sienten cero pesados en la piel como para el diario. Tienen un acabado semi mate, pero sin resecar la piel. Aparte de que son de larga duración, o sea, yo encantadísima con estos correctores. Y así se ve ya todo difuminado. La verdad es que a mí me encanta el efecto que da. El rostro se ve con bastante dimensión. Aquí les voy a poner un antes y un después para que ustedes lo puedan notar. Yo enamorada de la técnica y los correctores.